El cuerpo de una persona del sexo femenino quedó destrozado en la entrada a Yucuribampo después de ser arrollado por varios vehículos. El accidente ocurrió alrededor de las 20-30 horas de este domingo en la carretera 15, tramo Obregón-Navojoa. Autoridades que acudieron al lugar informaron que la persona fallecida después de perder la vida fue aplastada por otros autos, por ello su cuerpo quedó hecho pedazos en un área de unos 50 metros sobre la cinta asfáltica. La víctima fue identificada como Marisela Guerrero Canales, de 42 años de edad, con domicilio en el ejido Yucuribampo, municipio de Cajeme. Del vehículo responsable no se supo nada.